Continuamos con las jornadas electorales, pero volvemos al domingo 22 porque en el día de hoy comenzó el escrutinio definitivo correspondiente a este domingo 22 electoral. Y para esto vamos a escuchar la palabra de la jueza federal con competencia electoral, Zunilda Nirenperger. Hoy estamos presentes como la junta electoral que está conformada por la doctora Rocío Alcalá, la doctora Chabela Grilo, quien les habla, para dar comienzo al escrutinio definitivo, como hacemos cada vez que hay elecciones, el día martes a las 18 horas se comienza el escrutinio definitivo y tenemos todas las intenciones de terminar mañana, si Dios quiere. Así que bueno, se comenzará con la mesa número 1 y después nuestro personal ya está totalmente preparado para seguir con los fiscales y demás hasta el horario que se pueda y tratando en la medida de lo posible de sacar porcentajes en cuanto a cantidades de mesas que se escrutan para poder terminar mañana a la tarde. Doctora, ¿cuántas mesas aproximadamente tienen para el conteo correspondiente? Creo que son 10 mesas, no me acuerdo ahora si son 10 u 8 mesas, pero se trabaja a la vez y sin parar. Bueno, esta noche vemos a qué horario cortamos y mañana vamos a ver si vamos a seguir en forma continuada o si vamos a parar al mediodía y terminar hasta altas horas hasta que se pueda liquidar, digamos. Este es el escrutinio formal, el escrutinio definitivo, el real, el que tiene validez, porque es la Cámara Nacional Electoral la que coordina las elecciones nacionales. Las únicas diferencias pueden ser mínimas por los votos recurridos, por los votos impugnados, que ahora sí podrían llegar a contabilizarse o no, digamos. Salvo que surja alguna incidencia específica pedido por alguna de las partes, por alguno de los partidos, por algún apoderado, que tenga que ser verificado especialmente y que pueda haber alguna diferencia mayor. Pero si no, es nada más que casi confirmar lo que ya se sabe a nivel nacional. No hubo anomalías en incidencias como para tener en cuenta relevantes, alguna queja en algún lugar por el calor que hacía, alguna queja en otro lugar por el tema de faltante de boletas y siempre aclaramos que las boletas no son responsabilidad de la justicia electoral, sino que son responsabilidades de los partidos. Si los partidos no nos traen boletas al Tribunal Electoral para ser incluidas en las urnas, esas boletas no estarán al comienzo de las elecciones en la mesa. Y si ellos después, cada uno de los partidos, no repone las boletas a medida que se van disminuyendo, tampoco van a tener boletas del partido correspondiente, porque son ellos, los fiscales, los que tienen que reponer las boletas que se van utilizando.